El Chihuahua es una de las razas de perro más pequeñas y recibe su nombre del Estado Mexicano de Chihuahua. Por término medio, una Chihuahua da a luz tres cachorros en una sola camada. Pero una perrita, Coco, entró en el libro Guinness de los Records tras dar a luz a un número alucinante de perritos. Cuando Coco se quedó embarazada, sus propietarios Don y Bill Slater les dijeron que solo tendría cinco cachorros. Pero lo que ocurrió después les pilló por sorpresa. El día del parto, la pareja estaba cerca para asistir a la perrita. Poco después de que comenzara el proceso, comenzaron a salir los pequeños. Cuando dio a luz al número cinco, la pareja supuso que era todo y se relajaron. Comenzaron a atender a los pequeños asegurándose de que estaban calientes. Pero cuando volvieron a levantar la vista, lo que vieron fue casi increíble. Coco había vuelto a dar a luz, así que se apresuraron a socorrerla. Supusieron que tal vez solo eran uno o dos más. Pero incluso cuando esta chihuahua llegó al octavo, aún no mostraba ningún signo de haber terminado. En poco tiempo, dio a luz al noveno. No iba demasiado bien y la pareja hacía lo posible por reanimar al cachorro recién nacido. En una entrevista dijeron, pensamos que esto es imposible. ¿Cuándo va a parar? Temían que el cachorro no sobreviviera. Pero en ese momento, Coco dio a luz al último, elevando a diez el número de cachorros que tuvo en un solo parto. Tras el nacimiento, la familia trabajó en secuencia para cuidar de los animales. Como Coco solo tenía ocho ubres, se turnaron para sacar a los cachorros más grandes. De esa manera, los más pequeños podrían alimentarse también. Además, planeaban encontrar un hogar permanente para los pequeños. Por ello, intentaron no encariñarse demasiado. Si lo hacían, sería muy difícil decirles adiós. Y se verían obligados a conseguir más cachorros. Aunque los perros son de los animales más dulces de la Tierra, quizás deberíamos replantearnos cuidar de diez. O quizá no. Esta chihuahua, LOL, también podría entrar en el libro Guinness de los Récords. LOL, la chihuahua de un año y medio no tuvo tanta suerte. Ya había pasado por mucho, incluso en su corta vida. Su dueño la mantenía encerrada y no tenía acceso a las necesidades básicas de la vida. Durante este tiempo, nadie podía pensar que este animal se convertiría en uno mundialmente conocido. Tal vez si hubiera permanecido con su dueño acaparador, las cosas habrían sido diferentes. Pero a este perro le ocurrió algo increíble. Un equipo de rescate, Unleash Pet Rescue and Adoption de Kansas, se enteró de sus malas condiciones de vida y decidieron rescatarla. Sin embargo, cuando la acogieron, resulta que estaba embarazada. En ese estado necesitaba de todos los cuidados y atenciones posibles. Por suerte, el equipo de rescate encontró rápidamente a Jodie Brown, que estaba dispuesta y emocionada a acoger a la canina. Cinco días después de que LOL llegara a su nuevo hogar, se puso de parto. Usualmente los chihuahuas pequeños, de alrededor de un año, dan a luz entre uno y tres cachorros. Así que Brown esperaba lo mismo. Pero LOL estaba a punto de darle la sorpresa de su vida. Durante el parto, cuando salió el tercer pequeño, Brown se sorprendió mucho al ver el abdomen del animal. Este seguía bulboso. Al parecer, todavía había más bebés adentro. Pero lo único que Brown no sabía era cuántos más. LOL siguió pariendo hasta que tuvo diez cachorros en total. Para entonces ya había dado a luz durante doce horas y estaba agotada. En ese momento parecía que había terminado el proceso, por lo cual su dueña se alegró. Limpió a los bebés y se retiró a dormir. Pero lo que vería la mañana siguiente fue algo realmente encantador. Cuando Brown despertó, lo primero que hizo fue comprobar cómo estaban la perra y sus bebés. Cuando llegó al lugar, se quedó boquiabierta. Ante sus ojos habían once cachorros. ¿No había dejado a LOL con diez la noche anterior? Para asegurarse, volvió a contar. Cada vez que lo hacía, seguían siendo once. Resulta que LOL había dado a luz a un cachorro más durante la noche. Poco después, la historia de la perrita se hizo viral. Ahora ha batido al récord de más cachorros nacidos de un chihuahua en un solo parto. Ego no dio a luz diez u once cachorros, sino que también profanó las probabilidades. Cuando Amanda rescató a Ego, ésta estaba en un estado avanzado de embarazo. Después de llevarlo a un escáner, éste mostró que tenía ocho cachorros. Aunque la mujer se sorprendió al saberlo, se preparó para lo que más le gustaba hacer, asistir en los partos. Y finalmente llegó el tan esperado día. Cuando la temperatura de la perra bajó, Amanda supo que podía empezar a dar a luz en cualquier momento. Se sentó junto a su amiga y la animó a pujar. No tardó en salir la primera cría. Sosteniéndola con cuidado, Amanda dejó caer cuidadosos besos en la cara de la cachorra y volvió a ayudar a su madre con los demás. Al igual que en los casos de humanos, las cosas también van mal cuando los animales dan a luz. Así que cuando algunos cachorros salieron, no respiraban bien. Pero Amanda sabía exactamente qué hacer. Sopló aire por un tubo y acarició a los cachorros hasta que empezaron a respirar otra vez. Con la ayuda de Amanda, Ego dio a luz a ocho cachorros sanos divididos en cinco varones y tres hembras. Poco después del parto, Amanda y su hija Jade se turnaron para poner nombre a los bebés. Y aunque es difícil recordar todos los nombres, los más divertidos eran Espresso, Waffles y Biscuits. Ego también ha sido una madre única y atenta. Todos sus bebés reciben de ella el mismo cuidado, calor y atención. Los chihuahuas no son los únicos que dan a luz grandes camadas. Los dálmatas suelen parir entre seis y nueve cachorros, aunque sus camadas pueden llegar a tener hasta quince de ellos. Así que cuando la perrita de Luis Clement, una dálmata, se quedó embarazada, Luis esperaba que diera a luz a unos seis o nueve cachorros. Pero lo que finalmente salió del vientre de esta perrita es asombroso. Cuando la dálmata finalmente se puso de parto, los bebés siguieron saliendo para sorpresa de Luis. Después del décimo, Luis pensó que había llegado a su fin. Pero este animal ni siquiera se detuvo y siguió dando a luz a más bebés. Cuando la dálmata dio a luz al número quince, ya se encontraba muy débil. Así que se acostó. Una vez más, Clement pensó que había terminado y solo quería dormir. Pero no era así. La dálmata dio a luz a uno más y a otro, hasta que tuvo al último, que elevó el número total de la camada, a dieciocho. Vaya, no podemos ni imaginar lo increíble que debió ser ese momento. Afortunadamente, Luis no tuvo que preocuparse por el espacio para que todas esas patitas de cachorro corrieran. La casa de su familia tiene mucho espacio en el exterior. Y créeme, los cachorros tampoco tendrán un momento de aburrimiento. En la casa hay un montón de columpios y toboganes en los que podrán jugar. Ten por seguro que estos se lo pasarán en grande todos los días. Cuando Bo estaba embarazada de cinco semanas, su dueño Barrett la llevó al veterinario y le dijeron que la mascota daría a luz a cinco o seis cachorros. Pero esto no era ni de lejos el número final que acabaría dando a luz. A medida que se acercaba el día, su vientre aumentaba. Entonces Barrett calculó que la cachorra podría dar a luz a unos seis u ocho perritos, preparándose para ocho horas de labor. Sin embargo, esta mascota traía muchas sorpresas inesperadas. El día del parto, la primera sorpresa llegó cuando la labradora dio a luz a siete cachorros en solo cuarenta minutos. Una cifra que dista mucho de las ocho horas para las que se había preparado su dueña. Después de que nacieran siete solo en cuarenta minutos, nos quedamos absolutamente boquiabiertos. Salieron volando, dijo Barrett en una entrevista. No obstante, esta excitación pronto se vio truncada y las cosas tomaron un giro aterrador. Durante el proceso, uno de los cachorros quedó atrapado en el canal de parto por la placenta suelta de la labradora. Pasaron cuarenta minutos antes de que Barrett y su hermana, Alice, pudieran sacarlo. Pero cuando finalmente lo hicieron, ni siquiera respiraba ni se movía. Todo había empezado sin problemas y esto estaba a punto de arruinar lo que podría haber sido una historia increíble. Pero Barrett y su hermana no estaban dispuestas a dejar marchar al cachorro todavía. Utilizaron un equipo de succión para sacar el líquido de los pulmones y después de unos minutos comenzó a respirar. Las hermanas estaban emocionadas como si hubieran ganado un Grammy. El nacimiento de este pequeño también es bastante fascinante. Aunque era el más pequeño de la camada, resultó ser el más grande al final. La llamaron Hope en honor a su parto. Tras la llegada de Hope, las mujeres siguieron asistiendo a su mascota peluda. Al final, Hope dio a luz a trece cachorros. Siete machos y seis hembras. Llamaron a cada uno con su propia personalidad. Por ejemplo, uno de los cachorros era el más pequeño de la camada, así que lo llamaron Stormy. Y parece que encaja bien. Otro tiene el hábito de resoplar, así que le pusieron Penélope por un personaje de película. Eso también es una buena idea. Aunque asistir en el parto de estos perritos es lo más bonito que ha hecho nunca, al final los dio a todos menos a dos. Quería asegurarse de que cada uno de ellos tuviera un hogar adecuado. ¿Cuál de estas historias de perros te pareció más emocionante de escuchar? ¿También tienes un perro? ¿Cuál es la camada más grande que han tenido? Háznoslo saber en los comentarios de abajo.